Mi hermana era una persona excepcional. Siempre estaba sonriendo y de buen humor. Era una persona con muchas ganas de vivir. Era tan querida que a uno se le llena el alma, el corazón. Entregarnos de la noticia fue algo muy doloroso. Nos quedamos en shock. Sientes como rabia de decir, ¿por qué nos ha tenido que ocurrir a nosotros esto? Han habido diferentes fases desde que ha fallecido mi hermana hace dos años y medio. Lo que creía que tenía que hacer era despreocuparme un poco de cómo me sentía yo para sacar fuerzas de donde ni las tenía para poder ayudar a toda mi familia. Yo siempre pienso que cuando una persona fallece su espíritu sigue con nosotros. Ya había pasado prácticamente un año. Ahí es cuando yo toqué un poco fondo. Me escondí en mí mismo. Tampoco quería que me vieran mal. Empecé a meterme en un hoyo de tristeza diaria, ¿no? Hasta que llegó un día en que me desperté y dije que esto no podía ser. La vida es muy corta y que de un día para otro te puede cambiar. Tengo que intentar disfrutar de toda experiencia, a vida y por haber. Vivir con ello de la mejor manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina